La 100 se creó en 1959 y fue una atracción salsera, turística y de diversión los fines de semana. La época de oro de la 100, Rubén Blake, Willy Colón en el Estadero. Luego por acá también debutó Oscar de León, Albita Rodríguez, Celia Cruz y Midnight, el marido. Mi padre ahí feliz, contento con esta evolución de la salsa. Cualquier día Cheo Feliciano se presentó un domingo. Acá el hombre, Saulo Sánchez, una palomita, dos palomitas. La salsa entró por acá prácticamente, Galpi 100 en el 96 como rey momo. Esta es una historia que no debe acabar. El legado pues ha sido un poco maltratado actualmente por lo de la pandemia. Y pues esperamos que esto resurja como el ave fénix. Algún día tendremos que estar otra vez repartiendo cultura salsera en Barranquilla. Aquí había un traga níquel y había un zapatero que se venía todos los días a tomar cerveza. Aquí no se vendía sino mercados normales de alimentos y de pronto alguna cerveza. Él se venía todo el tiempo a tomarse su cerveza y a colocar en el traga níquel la canción La Cien de la Sonora Matancera. Y entonces la gente lo tomó como referente. Cuando alguien tenía que venir aquí entonces decía vamos a La Cien. Y así se quedó La Cien. La pandemia pues como nos golpeó un poco y el hijo mío terminó una carrera técnica de mecánica pues el espacio que necesitaba para arreglar moto y esto y lo utilizó. Y bien como es un buen mecánico y pintor pues ahí se va moviendo. Es algo familiar. Convertir La Cien en un estadero pero más de corte cultural de tal manera que sirva de patrimonio no solamente para la ciudad de Barranquilla sino para la región Caribe. Siendo esto el pionero en colocar música salsa en Colombia. La gente pues todavía me pregunta para cuándo vamos a estar plenamente allá. Pues sí la idea sería algo cultural como vender, ser atractivo turístico como antes lo fue.